A ti dedico esta canción Porque has llenado mi camino de tanta felicidad Si a tu lado es mi destino, por siempre te voy a amar Me necesito y grande satisfacción, me has quitado la amargura Lo que me pidas te lo doy, te doy el sol, las estrellas y la luna A ti dedico esta canción Porque eres quien llena mi vida Y sin límites ni medidas Me has entregado tu amor Eres lo más grande que tengo Mil gracias le doy a Dios Porque has llenado mi camino de tanta felicidad Si a tu lado es mi destino, por siempre te voy a amar Me necesito y grande satisfacción, me has quitado la amargura Lo que me pidas te lo doy, te doy el sol, las estrellas y la luna Porque has llenado mi camino de tanta felicidad Si a tu lado es mi destino, por siempre te voy a amar H of 2019, por siempre te voy a amar